Un saludo colegas, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a hablar acerca de los problemas que últimamente han surgido al momento de indexar entradas y páginas web completas en Google Search Console. Como antecedente quiero referirme a algunos comentarios que he recibido en este canal y en mi canal secundario en el cual hablo sobre Blogger y pues varios amigos me han comentado que tienen problemas al momento de indexar entradas, indexar un blog de Blogger y el factor en común es que solicitaban la indexación pero no les indexaba minutos después tal como suele pasar. Esos problemas también yo los confirmé y en la última entrada publicada en mi sitio web código sql.top la mandé a indexar pero no fue indexada, si verificamos y a través de un site dos puntos damos enter podemos observar que no aparece indexada, esto a pesar que solicité la indexación. Ahora bien en los últimos días cuando inspeccionamos una URL que no tenemos indexada y tratamos de solicitar la indexación nos encontramos que está desactivada la función de solicitar indexación y encontramos acá una advertencia que dice las acciones de páginas se han inhabilitado temporalmente, esta advertencia ha surgido después de esos problemas para indexar y que parecía que Google Search Console estaba fallando al momento de solicitar la indexación. Si escudriñamos un poco más acerca de esta advertencia y le damos donde dice más información vemos que acá hay un mensaje del día 14 de octubre vamos a traducir a español y dice que la función solicitar indexación que es lo que hacíamos de la herramienta la inspección de url se ha desactivado para realizar algunas actualizaciones técnicas, esperamos que se vuelva a habilitar en las próximas semanas mientras tanto Google continúa buscando e indexando contenido a través de nuestros métodos habituales. En este mensaje tenemos tres partes importantes, la primera es que nos informa que se ha desactivado para realizar algunas actualizaciones técnicas, seguramente había algún problema técnico con Search Console y optaron por desactivar mientras realizaban sus actualizaciones técnicas como lo llaman acá. La segunda parte importante de este mensaje es que nos indica que esperan que se vuelva a habilitar en las próximas semanas y en la tercera parte del mensaje nos dice que mientras tanto Google continúa buscando e indexando contenido a través de nuestros métodos habituales. ¿A qué se refiere eso? Pues a que si nosotros tenemos un sitio web que ya está indexado y que tiene algunas url que no están indexadas deberíamos esperar a que la araña de Google llegue a esas url que deberían estar disponibles para Google. Básicamente el hecho de tenerlas en un sitemap y además tenerlas como index estarían estando disponibles y tendrían que ser alcanzadas en su momento a través de la araña de Google y automáticamente indexarse. Si recordamos la función de inspeccionar url y solicitar la indexación era para agilizar el proceso de indexación, por lo tanto en estos últimos días estará tardando más la indexación ya que va a ser automática y mi recomendación sería que esperemos y que además confiemos en que la araña de Google llegará a nuestra url que no está indexada y que pueda ser indexada y aparezca en los resultados de búsqueda de Google. Este proceso de indexación cuando lo hace Google normalmente tarda de dos a un mes en indexarse, probablemente en algunos casos sea más rápido, pero la verdad que lo que sí es conveniente es que vuelvan a habilitar esta opción que está inhabilitada temporalmente y que nos permitía acelerar ese proceso de indexación prácticamente en 5 minutos ya tener una url indexada y esa entrada que estaba en esa url ya estaba disponible para los resultados de búsqueda. Así es que para todos los que tienen problemas para solicitar indexación y que con anterioridad al mensaje del 14 de octubre no pudieron indexar, decirles que lo único que nos queda es tener paciencia y esperar a que activen nuevamente la función de solicitar indexación en la función de inspeccionar url. Así es que eso quería comentarles en este video y aprovecho para compartirles este artículo que les dejaré en la descripción de este video y también acá en la parte de arriba en el cual hablo acerca de algunos aspectos importantes para que tu sitio web aparezca en Google. Obviamente el más importante era indexar el sitio web, pero de momento no está funcional, así es que pueden continuar con los otros consejos que son bastante importantes para que su web esté disponible para Google y que pueda ser indexada automáticamente. Así es que amigos les mando un cordial saludo y te invito a que continúes con más tutoriales de mi canal. Saludos cordiales. Saludos cordiales.